Hey yo, hey yo, dale batio, es la parte baja, ok? Mil manes, el espadachín, grisler, y alquimista selectivo, si quieren escuchar buena música, sincroniza la parte baja. Dale batio, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, la parte baja, que retumbe el bombo, dale batio y ecualiza, y siente el nivel que te eriza, que es el animal del este, partiendo del paraíso, con la parte baja, el combo que te malandriza, ustedes pueden decir risa, pero soy quien lideriza, así que mira donde pisa, que yo soy el que autoriza, que tu mueras deprisa, aterriza, analiza y modifica tu risa, que mi lírica es precisa, y te da la paliza, que tu cuerpo neutraliza. Dale batio, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, soy quien los domina, si no corres porque no da ilumina, si pregunto quién es el mejor, es una pregunta irónica, le tengo los nervios agretados cada vez que causo un impacto sonoro, mi música alimenta el barrio, por eso tengo el lampo haciéndome el coro, dale batio, hasta que rompa tu tímpano, que yo soy criminal líder de todo este ámbito, dale batio, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, sigo rompiendo límites en todos los niveles, miles de líricas, Lil Man y contratos ustedes, su majestad en pleno vuelo, dejándote en cero, nada más pongo mis frases, papel y lapicero, ¿qué piensas tú si solo escribes por el Twitter cinco discos, pero no tienes algo que a mí me inspire, oh, damn, tengo una idea, aplícate, no superas mi récord, sencillamente retírales, dale batio, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, dale batio, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, una parte baja, que retumbe el bombo, Hey Joe, ¿sabes qué? Nosotros nos damos el lujo de que nos provoca una mujer, en el beat, Karen Cáceres, cuando tú llegues a este nivel, de seguro me retiro, la parte baja, ¿ok? No. 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 No.